hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo noticlip versión 2.1 de vida latina tv y bien ahora que les vengo a traer les vengo a traer un tema sumamente importante ya que es un caso que me está pasando a mí en la actualidad con respecto a youtube como creador de contenido en youtube y me gustaría compartirlo con ustedes porque esa manera de un tipo si ustedes son creadores de contenido en youtube tienen su propio canal o tienen múltiples canales pues probablemente esto les pueda servir de consejo entonces que resulta que vamos a ir este es obviamente la pantalla principal del canal pero vamos a ir hacia lo que es el youtube studio verdad ya saben que podemos acceder aquí rápidamente nos vamos sobre este ladito tiene superior derecha en el menú verdad yo ya lo tengo abierto aquí y aquí podemos observar los últimos vídeos que he estado subiendo el canal entonces resulta que dentro de estos múltiples vídeos subí uno dentro de lo que es el el apartado de programas llamado espectacular una obra de teatro que hice hace ya unos años en la que estuve actuando y lo subí en dos actos verdad aquí pueden ver el primer acto y lo va a decir primer acto segundo acto verdad aquí van a ver los detalles de los vídeos verdad este es el primer acto y este es el segundo acto pero bueno lo importante aquí es lo siguiente yo previamente subí luego de subir el primer acto que es este de aquí donde está la manita ahorita subí el segundo acto pero resulta que al subir el segundo acto y aquí también lo tengo si se darán cuenta que también dice segundo acto pero pueden observar que está como no listado y además está desactivada la monetización porque aquí tenemos monetización activado 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 todo verdad simple pero este de acá está desactivado resulta que me hicieron un reclamo por incumplimiento de derechos de autor el cual se encuentra como podrán darse cuenta en disputa porque porque ahí claramente dice se detectó que este vídeo incluye material protegido por derechos de autor ahora vamos a ir a los detalles pero lo que yo voy es de que si yo me hubiera dejado guiar por este primer el resultado por así decirlo o esta primera sentencia que me dieron donde él saben que sabes que hemos detectado que estás utilizando audio que está protegido pero no resulta que no esta obra de teatro fue producida por el señor asmalto catone en el teatro marzano yo fui el compositor yo compuse yo soy el compositor de todo el soundtrack de la obra de teatro letra música entonces yo estoy seguro en otras palabras y tú estás seguro de que el contenido que está subiendo es tuyo tú lo has hecho tanto audio como sonido entonces eso significa de que hay porque quienes revisan y hacen el escaneo del vídeo en el momento que lo subes es una computadora entonces ellos como que medio que relacionan los sonidos entonces yo me percaté yo dije pero si es que el soundtrack la obra de teatro inicia así inicia con ese con esa canción luego termina el primer acto y se escucha nuevamente esa canción entonces no me hicieron reclamo por derechos de autor en el primer acto sin embargo en el segundo acto sí sí me lo hicieron entonces y cuando yo voy a los detalles que es a donde vamos a ir ahora reclamo ver detalles ahí dice el propietario de los derechos de autor está revisando tu impugnación pero resulta que no no lo está revisando está dejando que pasen los 30 días a los que te somete youtube como para que si en 30 días pues la empresa o la persona no ha dicho nada entonces recobras recuperas tus derechos de monetización entonces aquí dice en el resumen resumen del estado canal no afectado visibilidad no listado monetización desactivada es decir mientras no se resuelve esta situación yo no puedo activar la monetización del vídeo y aquí dice impugnación en proceso de revisión enviado el 25 de junio del 2021 y ahí dice quien la empresa que son es propietaria de los derechos de autor supuestamente pero no yo soy seguro es una coincidencia y esa coincidencia probablemente se puede dar porque al final del segundo acto que es donde está si se dan cuenta aquí el contenido se encontró en quien este fragmento entre el minuto 45 con 22 segundos y el minuto 47 con 20 segundos ahí es donde está a partir de esa parte pero es porque de pronto hay mucha turbulencia el audio no se escucha muy bien porque fue grabado no con línea interna sino fue grabado con micrófono de ambiente nada más entonces probablemente ahí esté la confusión y además se escuchan unas campanas que le agregan porque al final se edita que suenen las campanas de boda y todo el asunto al final de la obra entonces yo consideré que ese fue el motivo de la confusión entonces qué hice yo dije esperar los 30 días para poder subir el segundo acto wow se me hace demasiado esperar verdad y necesito andar subiendo contenido continuamente entonces resulta que este como se pueden dar cuenta aquí aquí dicen este detalle no se puede monetizar el vídeo la impugnación vence en 18 días o sea todavía estoy en ese proceso verdad las restricciones de visualización o la monetización asociadas con los reclamos impugnados se suspenden hasta que se resuelva la impugnación el propietario de los derechos de autor debe responder la impugnación en un plazo de 30 días evidentemente yo no iba a esperar todo ese tiempo entonces qué hice obviamente sabiendo que pues hay un error lo que es lo que hice subí una segunda versión que es esta de aquí el segundo acto es exactamente lo mismo aquí lo tengo es el segundo acto ok y al momento de subir por supuesto el segundo acto en la parte final aquí tengo todo el mismo el mismo audio ¿verdad? entre el 47 y todo simplemente ¿qué es lo que hice? lo que hice fue limpiar un poquito el audio jugar un poquito con la ecualización y también utilicé un poquito de parches ¿eso qué significa? parche un poco de ese soundtrack del inicio de la obra de teatro del primer acto lo monté y parche ciertos segmentos sobre todo donde sonaban las campanas sobre todo en esa parte y volví a renderear el video y lo volví a subir con la sorpresa de que en esta oportunidad no hubo tal reconocimiento como reclamos de autor es decir la computadora se percató ¿verdad? al momento de revisar el contenido de mi video que evidentemente no había ninguna coincidencia con la obra musical que supuestamente esta empresa tiene ¿ok? entonces ese es el motivo entonces ¿cuál es mi recomendación? es de que no se queden con los brazos cruzados si es que pasan por una situación así es decir si ustedes saben que realmente ustedes y solo ustedes son los propietarios de derechos de autor tanto del video como del sonido que está montado en dicho video entonces muévanle un poquito debe haber algo limpien el video ecualicenlo vean la manera de poderlo modificar de manera tal que pueda ser un poco más claro y legible para la computadora para que ésta lo pueda reconocer como original y no haya este tipo de problemas como el que yo estoy pasando he dejado este video ahorita realmente ya no tendría sentido que este video esté acá lo estoy haciendo simplemente para ver hasta donde llegan a esta empresa realmente le importa poco le importa poco porque bueno ellos han recibido la notificación nadie se preocupa por revisar porque a ellos les llega este fragmento toda esta misma información ellos la van a poder ver pero a ellos les importa un carajo así de simple entonces pues que pasen los 30 días que se espere y que luego se lo suba pues no vean la manera de moverse dentro de su nuevo canal vean opciones ecualicen vuelvan a hacer el montaje de sonido y de esta manera poder solucionar vuestro problema a la brevedad posible y no tener que esperar los 30 días de la impugnación ok y pues nada mi queridos amigos como se darán cuenta estoy feliz y contento porque mis dos videos están ahí los dos tanto el primer acto como el segundo acto sin ningún problema los dos monetizando pues con poquitas vistas porque realmente pues mi canal recién está empezando pero por lo menos ahí ahí vamos adelante sin embargo este video que también en la misma es una copia de este segundo acto solamente con distinta miniatura es de la miniatura que elige youtube by default es de la miniatura personalizada que yo puse entonces voy a esperar a ver que que me resuelven pero igual evidentemente este video ya no tendría ningún uso ya que ya tengo un segundo acto activo y monetizando ok listo mis amigos eso sería todo por el video de hoy muchísimas gracias por estar este aquí acompañándome en este nuevo noticlip con un tutorial útil sobre todo para creadores de contenido ok muchísimas gracias ya saben si les gustó mi video denme un like apóyeme con un like si les gustó mucho el contenido que tenemos aquí en vida latina tv no se olviden de compartirlo y también de poder suscribirse al canal para múltiples actualizaciones como se darán cuenta tenemos muchísimo contenido muy útil pues para toda la familia aprovecho como para para mostrar pues todo lo que tenemos aquí en vida latina tv tenemos programas de cocina tenemos programas de bartending tenemos programas de mecánica tenemos vídeo clips tenemos muchísimas cosas que le van a interesar muchísimo ok así es que pues nada simplemente este me retiro y nos vemos en un nuevo noticlip versión 2.1 de vida latina tv hasta la vista ha a a a a a a a a a